¡Gracias! 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 Un ritmo rito y sabor, un venzo de raza y de palmera De campo y de labieto, de palmas y madera De un mundo cerraquina, de mar y cordillera Alguien tengo el fuego, soy sangre de mi tierra O mejoraré las palabras que faltan a la verdad Quiero la cruz en el alma, de amor, la libertad Y siempre con mis pasiones no hay barreras para amar Más ojos, corazones, que se queden de verdad Y me digo Vengo de raza y de palma, vengo de raza y de palmera De campo y de labieto, de vida y de madera ¡Gracias! ¡Gracias!